Bueno chicos, en este vídeo vais a encontrar un recorrido de posible examen de circulación saliendo desde el parking de Son Givert en el Camisalar y llegando nuevamente al parking y en el recorrido podéis encontrar, pues por ejemplo, un cambio de autopista, ¿vale? para coger la autopista de Inca, salida de Son Cladera, circulación por la zona de Son Cladera con un stop sin visibilidad, ¿vale? zona de Son Fuster y nuevamente llegada al parking de Son Givert y estacionamiento en batería. Verás que apruebas en esta autoescuela, siempre es así. ¡Express! Muy buenos días a todos chicos, estamos aquí otra vez con vosotros para grabar un nuevo vídeo de circulación, una posible ruta de examen, estamos en la zona de Son Givert, ¿vale? en el parking del Rafal, saldremos desde aquí y hoy nos iremos por la zona de Son Cladera. Vamos allá, acompañarnos. Ya lo tenemos todo colocado a nuestro gusto, así que nos ponemos en marcha. Observamos antes de incorporarnos. Siempre señalizadas las incorporaciones, ¿vale? Y vamos a coger esta salida del parking, salida que compartimos también con los que entran, con lo cual cuidado que no ocupéis la parte del sentido contrario, ¿vale? Al salir tenemos una obligación de ir a la derecha y unceda al paso, observamos, señalizamos y nos bajamos. En la de Lorieta nos vamos a ir por la tercera salida. Lo indicamos, vemos que hay algún peatón, bajamos un poquito la velocidad para darles tiempo. Ahora estamos en el Camisalart, una zona que antiguamente tenía una limitación de 60, pero a día de hoy lo tenemos de 40. Así que podemos ir en tercera perfectamente para que el motor vaya con bajas revoluciones, pero suave de velocidad, ¿vale? Sin superar esos 40 kilómetros por hora. Y de momento nos vamos a ir siguiendo la dirección de Andrach. Bien, estamos llegando ya a la Glorieta. Hay una presenalización de la Glorieta que nos indica que Andrach es la primera salida. Nos vamos a colocar ya en el carril de la derecha. Y nos iremos hacia Andrach. Vale. Un nuevo tramo de carretera. Aquí el límite, como vemos, es de 70. Así que podemos darle un poquito más de fluidez al tráfico. Y como ya nos han anunciado que viene otra rotonda, pues poco a poco vamos acelerando. Y así llegamos a la Glorieta, pues a la velocidad adecuada y con la marcha adecuada. Seguiremos dirección a Andrach también, ¿vale? Bien, vamos a buscar esa salida de Andrach. Ahora tendremos una curvita y después de la curva ya tenemos un carril de aceleración para incorporarnos a la autopista. Esta autopista es la vía de cintura, la cual está limitada a 80 km por hora, pero el mínimo se mantiene en 60, ¿vale? Así que vamos a ganar velocidad en el carril de aceleración. Indicamos. Y nos incorporamos. Siempre que el tráfico y las circunstancias nos lo permitan, superando un poco el límite mínimo de velocidad, ¿vale? Ese mínimo de 60. Luego en la autopista, como siempre os digo, como vamos a alta velocidad, mantenemos una buena distancia con los de delante. Y ahora nos tenemos que ir dirección Inca. Bueno, ya tenemos próxima la salida de Inca, así que lo vamos a ir indicando. Un poquito de observación para saber si podemos coger el carril de salida. Nos adaptamos a lo que nos indican las señales de velocidad para que la curva nos salga bien. Y ahora ya estaremos nuevamente en autopista, ¿eh? Bueno, de momento yo tengo una línea continua al lado derecho, no puedo ocupar los carriles de la derecha. Pero como vamos a coger la próxima salida, necesitamos ir cambiándonos lo antes posible. Entonces vamos a ir indicando, observando y haciéndonos cambios cuando se pueda. Vale, ya tenemos uno y como queremos esta salida, pues otro más. Recordad que las indicaciones de los examinadores se harán siempre que se pueda. Si en algún momento veis que algo no se puede hacer o porque los demás no os están facilitando el poder hacerlo, pues no se hará, ¿vale? Seguimos dirección Sobcladera. Nos indican a la derecha, perfecto. Continuamos hasta el final de la calle. En este caso tenemos un obstáculo, tiene la señal de emergencia conectada, así que se nos permite con cuidado y siempre viendo que no haya peligro, pues invadir el sentido contrario para separarnos del obstáculo y poder seguir. Vamos a la derecha, que es la única opción en este caso. Vale, aquí iremos hacia la izquierda. Vemos que de frente no se puede, que solamente podríamos ir a la derecha o izquierda. Y en la primera calle que esté permitido, giraremos a la derecha. Volveremos a girar a la derecha otra vez. Tenemos un ceda al paso, así que en primera, chicos, despacito para una buena observación. Iremos de nuevo a la derecha en la intersección. En este caso el ceda al paso es para los que vienen de frente, así que como los veo perfectamente no hace falta que reduzca tanto de velocidad. Y me encuentro con otra intersección. Y me encuentro con otra intersección, con un stop. En este caso vamos a ir a la izquierda. Nos vamos a detener justo antes de este paso de ciclista. Y como no se ve del todo bien, vamos a avanzar un poquito más, a ver si nos venga algún ciclista que no veamos. Y cuando seamos los siguientes en pasar, como ahora que no hay nadie más, pues ya continuamos nuestro camino. Como os habéis fijado, en el stop he hecho una detención donde tocaba, ¿vale? Y luego otra para asegurar la visibilidad un poquito más adelante. Las dos detenciones totales del vehículo porque es un stop, ¿eh? Un ceda también donde tenemos que mirar a los que vienen de frente. No viene nadie, puedo continuar entonces. ¿Qué es? Otro obstáculo, señalizamos, observamos. Y de momento vamos a continuar de frente. Estamos volviendo a la misma zona de donde hemos empezado, ¿vale? Al parking de Sonjiver. Tito. Gracias por ver el video 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 Bueno ya estamos llegando a la zona del parking Estaríamos terminando ya nuestro recorrido Vamos a ver el video Vamos a ver el video Es decir, vamos a ver el video Bueno, vamos a ver el video Bueno, vamos a hacer un cambio de sentido en nuestra rotonda para luego volver al parking El cambio de sentido es darle la vuelta totalmente Vamos a ver el video Y entraremos en el parking Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video Aquí por ejemplo tenemos uno, nos colocamos en la posición adecuada, marcha atrás, volante hacia donde queremos aparcar, y vamos observando por los espejos para ir encajando nuestro vehículo en el lugar. Y como veis nos ha quedado el vehículo entre las líneas de estacionamiento, así que nos vemos en otro vídeo chicos.